Vamos a seguir hablando del tema de migrantes. El último reporte es que ya justamente entre 100 y 120 hondureños han emprendido el viaje hasta nuestro país. Licenciado, tenemos ya más mensajes. Buenos días, licenciado y amigos de Telediario. Es muy cierto lo que dicen en esas caravanas, pues viene de todo. Como gente buena, vienen también muchos delincuentes. En la zona 1 hay muchos asaltantes hondureños. En la zona 5 hay unos que pasan pidiendo víveres y dicen ser migrantes. Han pasado varias veces y uno ya los va conociendo. Unas veces dicen ser hondureños, otras veces cubanos, otras veces salvadoreños, otros de Costa Rica y siempre la misma persona. Hasta en eso mienten. Lo que sucede es que, ahí sí como dice aquel dicho, la necesidad tiene cara de chucho. Y la gente tiene que ver qué hace también para comer, independientemente de que sean migrantes. Porque fíjese usted, esta gente por lo menos pide. Pero y los que delinquen, es mucho más complicado. Yo sí creo que efectivamente tenemos que hacer algo en la región centroamericana para detener el flujo de migrantes. Porque efectivamente nos complica la existencia, especialmente a los guatemaltecos. Nosotros recibimos la carga de migrantes nicaragüenses, de migrantes salvadoreños y de migrantes hondureños. Y la realidad es que aquí lo que no se pone, lo que no se le explica a la gente y lo que no se le explica al gobierno norteamericano es que efectivamente la carga, una gran carga de la migración nicaragüense, salvadoreña y hondureña la tenemos los guatemaltecos. Nosotros tenemos una gran carga de esta migración que también nos produce daños muy graves porque efectivamente los puestos de trabajo se ofrecen a precios irrisorios, o sea, muy bajos a extranjeros. Y por eso es importantísimo que efectivamente desarrollemos estas áreas para que los guatemaltecos también tengamos acceso a un trabajo digno. Hay más mensajes. Buena mañana. Hay que tener en cuenta que actualmente están restringidas ciertas garantías constitucionales en los departamentos fronterizos. Y hay que hacer valer la ley en nuestro país, no solo para los congacionales, sino también para los extranjeros. Si tienen la papelería en regla, son bienvenidos. De lo contrario, no deberían de ser dejados ingresar. Traigan niños o no y dejar en claro la función de los derechos humanos y que velen por los derechos humanos de los guatemaltecos y no solo de los que atraen la vista de las cámaras. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el amigo o la amiga ahí en ese WhatsApp porque efectivamente hay un estado de prevención en estos cinco departamentos en la que se restringen algunos derechos y que efectivamente se exigen algunas otras cosas como por ejemplo que para poder entrar a Guatemala tienen que traer sus papelerías en orden pero su prueba de PCR, o sea, el hisopado que demuestre que efectivamente no está contagiado. Y es correcto, lo están pidiendo en todo el mundo. Por favor, aquí lo primero que hay que hacer es garantizar la salud de los guatemaltecos. Aquí, si no entendemos que los guatemaltecos somos primero en ese sentido, nos vamos a seguir infectando y la cantidad de muertos va a irse incrementando. Solo el que no ha vivido en Honduras no conoce las necesidades de ellos. Lo que pasa es que no se deciden hacer algo por ellos mismos. Los chapines somos bien luchones. Tengo una empresa en San Pedro Sula y me cuesta encontrar mano y obra. Así es lo que indica. Pues mire, qué bueno que sea un empresario el que esté escribiendo porque efectivamente los guatemaltecos somos bien trabajadores y la gente aquí lo demuestra. Pero lo más importante que todos tenemos que entender es que tenemos que también invertir en nuestro país para que efectivamente los guatemaltecos estemos tranquilos y entender. Porque mire, es muy fácil todo el mundo, los presidentes de Nicaragua, de Honduras y de El Salvador hablan un montón, pero la realidad es que gran parte de la carga de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses lo tenemos los guatemaltecos. Nosotros estamos complicados porque estamos recibiendo una carga muy grande de migración de esos países y de otros países que están complicando hoy por hoy la migración que normalmente fluía a Estados Unidos porque nos hemos constituido en la última frontera del sur para los norteamericanos. Claro, dice, buen día licenciado y a Telediario, perdonen, pero muchas personas han escuchado que no es fácil pasar para allá y aún así se van y cuando logran pasar solo pierden el dinero que usaron para pagarle al coyote. Perdonen, pero es mejor quedarse aquí que regresar y pagar la gran deuda. Todos tenemos necesidad y los que puedan ayudar a las personas que tengan pequeñas ventas, háganlo por favor para poder ayudarnos. Mire, lo que usted está planteando es una realidad. Es decir, mucha gente, qué bueno que solo se quedara con deudas por haber hipotecado terrenos o por haber dado en prenda vehículos o cualquier otro senceres que muchas veces lo pierden. El problema es que pierden la vida al atravesar esos desiertos de Sonora o esos desiertos en Arizona, esos lugares que son de día sumamente calurosos y de noche extremadamente fríos. la gente se muere y simplemente uno no sabe quién se quedó en el camino ni los propios norteamericanos porque son vastas extensiones de terreno. Yo creo que es muy importante que los guatemaltecos tomen nota de todo lo que sucede. El cruce por México es peligroso, pero vuelvo a repetirlo, el hecho que en México la gente pueda perder la vida por parte de esas bandas de criminales no significa que todos los mexicanos sean malos. No, 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 no. Los mexicanos son esplendorosa gente. Que hay bandas criminales terribles, eso es una realidad innegable. Y el siguiente comentario refiere a la mediatización de estas caravanas. Dice, buenos días, licenciado, creo que a los inmigrantes hondureños debe de haber alguien que los está instando a hacerlo y ganando buen dinero por eso. Podría ser el mismo gobierno personal cercano al mismo. En tiempo de pandemia es muy peligroso. ¿Quién podría estar también detrás de esta movilización? No puedo adelantar criterios sobre algo que no conozco. No sé quién, pero efectivamente yo siempre he sido del criterio que cualquier migración de estas magnitudes son realizadas por personas inescrupulosas que ganan dinero. Como en cualquier otra cosa, como en cualquier otro negocio que a uno le ven, que vienen a ofrecer a Guatemala algunas organizaciones internacionales, normalmente todos ganan y aquí el único que pierde es el país. Por lo tanto, normalmente este tipo de flujos migratorios sí son organizados y sí son financiados. Nosotros vivimos por Jocotán, Chiquimula y somos testigos de cómo sufren los niños al decir mamá, tengo hambre, ya me cansé. Realmente eso quebranta el corazón. Pienso que hay muchas familias que realmente tienen necesidad y otros porque honestamente no quieren trabajar. Platico con Catrachos y dicen nosotros llevando a Chapines a cortar café para Honduras y hondureños saliendo de su lugar por el sueño americano y cuando se les ofrece trabajo dice no queremos, no nos gusta, entonces ¿a qué van? Por supuesto que no son todos los que más sufren, son los pequeños que no tienen nada de culpa y son expuestos ante toda esta situación. Vea que un saludo a los amigos de Chiquimula, especialmente Jocotán. ¿Qué razón tiene? Yo sé que mucho guatemalteco pasa como mano de obra al corte de café al lado de Honduras. Eso demuestra que el guatemalteco sí es bien chambiador y paga al sur de México de verdad y se sacrifican y hacen un buen trabajo. Pero creo también que uno de los graves problemas que hemos tenido en el Guatemala, en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua es que la cooperación internacional se ha equivocado al creer que regalando, regalando, es como se soluciona el problema de la pobreza. No es cierto. Regalando no se soluciona el problema de la pobreza. Se enseña educando, se enseña propiciando, generando oportunidades para que la gente aprenda a trabajar, para que la gente sea un emprendedor micro, pequeño o mediano, lo que sea. Pero hay que dar oportunidades, no regalar, no regalar. Los programas sociales son buenos siempre y cuando están condicionados, condicionados a que los niños vayan a la salud, a la escuela y que no tengan más hijos las familias. Tienen que haber condiciones para todo. Pero lo más importante, educar, educar y educar muchísimo. Es lo único que puede salvar a los pueblos.